Oh, buenas noches. Le dije buenas noches. Déjeme tranquila. Vaya, no es usted muy amistosa. Y eso no está bien, porque yo soy muy amistoso. Por favor, déjeme. He estado fuera seis meses. Acabo de llegar ahora. Solo quiero ser agradable. ¿Por qué no va a ser agradable a otro sitio? ¿Está él molestando a la señora McClure? Muchas gracias, House. No es nada. Si quiere, la acompañaré. Dijo que no es nada. ¿Quiere que la lleve a algún sitio? No, ahora no es necesario. Gracias. Buenas noches. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Porque no? ¡Muñarjos! Está muerto. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Mr. Jenkins, ¿todo está bien arreglado? Como para alguien de tu familia. Muchas gracias. Vamos. 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 Con permiso. Acabo de llegar. Gracias por todo. Soy hermano de Arthur. Sepultaré yo solo a mi pobre hermano, señor. Aguarda. Pero solo quiero decirle que lo siento. Ahora no. Ya sé por sus caras lo que creen, que les ocasionaré problemas aquí, pero no voy a hacerlo. Lo que pasó, pasó y no lo puedo remediar ya. No juzgo a nadie. No juzgo a nadie. Oiga, esperábamos tener un funeral ordenado, amigo. A mí me gusta el orden también, pero este es mi hermano y, si no les importa a ustedes, pienso enterrarlo yo mismo. Ayúdenme a ponerlo en mi carreta. Ayúdenme a ponerlo en mi carreta. Así es. Gracias por ver el video. Gracias. Les doy las gracias a todos. Y más aún a la persona que ha pagado al pobre Arthur tan buen entierro. Gracias. Vamos, Molly. ¡Gracias! 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 Todos lo saben. No puedo sacarlo de mi pensamiento. Es como si estuviera siguiéndome. Joss, ya pasó. Ahora lo que tienes que hacer es olvidarlo. Tienes razón. Voy a olvidarlo. Vamos a arreglar esa cerca. Bien. Con un poco de alambre quedará. ¡Gracias! 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 Rau whisky, rau whisky, rau whisky, I cry. If it don't get rau whisky, I surely will die. Con mucho gusto, señores. Con mucho gusto, señores. And begging he's too low. But killing is so dreadful, to the gallows he must go. ¡Ya basta! ¿Qué pasa, muchacho? Esa canción. Es solo una canción que aprendí hace tiempo. Es que no te gusta. Yo sé que usted me odia por lo que hice. ¿Por qué no lo dice, entonces? ¿Que te odio? Oh, no es verdad. No soy capaz de eso. No quiero odiarte, muchacho. Solo perdonarte. Un hombre que ha matado necesita el perdón de todo el mundo. Yo soy un... un hombre pacífico que solo busca ganar dinero honradamente. Compraré su mercancía si se va de aquí esta noche. Agradezco tu interés y tu generosidad. Pero no tienes que comprar mis cosas por creer que me debes algo. ¡Tenga el dinero! Guárdalo, muchacho. No trates de comprar el perdón. Yo te lo doy gratis. Llegaste bastante tarde anoche, House. Sí, lo sé. No podía dormir y decidí ir al pueblo un rato. ¿Sabiendo que tenías trabajo hoy? No me arrepiento de haber ido, papá. No, ¿eh? ¿Por qué motivo? Vi a Aboling. Eso no debe haber sido muy agradable. No, pero averigüé algo. ¿Averigüaste qué? Cabó la tumba de su hermano en el camino hacia Virginia City. Cuántas veces yo vaya o vuelva de allá, debo pasar junto a la tumba. Bueno, House, él puede cavar la tumba donde le guste. House, papá tiene razón. Creí que ibas a olvidar este asunto. Quiero olvidarlo. Es él quien no me deja. No piensa marcharse. Sepultó al hermano ya, ¿no? ¿Por qué no se va? Pues, tendrá sus razones. Entonces las averiguaré. Hijo, a veces pasan cosas como estas. Accidentes inevitables. Todos los días pasan. Lo mejor es tratar de olvidarlos. Pero yo no puedo hacerlo. Lo siento. Hasta luego. ¿Van a algún sitio? Sí, creo que House puede meterse en líos. Será mejor vigilarlo. Yo les enseñé a ustedes cómo defenderse solos. Papá, estoy de acuerdo con Adam. Será mejor que uno... Será mejor que ustedes dos se pongan a cargar esa carreta ahora. ¿A dónde vas? Acabo de recordar que tengo que ir a comprar comida al pueblo. Es gracioso. ¿Qué es gracioso? Él compró comida ayer, ¿recuerdas? Sí. No, no irá tras House. Después de todo, él le enseñó a defenderse solo. Oh, claro. Bueno, sigamos con esto. Bueno, sigamos con esto. ¡Gracias! 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 Busco a Clarence Bolling. Se fue después del fuego. ¿Qué fuego? No sé de qué habla. Creo que lo sabes mejor que nosotros. Quemaron su carreta. Tú debes saberlo bien. ¿Cuándo pasó? ¿Lo vio alguien? No te hagas el tonto, House. ¿A dónde fue él? ¿Alguien lo sabe? Está adentro. Le están curando una mano quemada. Hola, muchacho. Quiero decirle algo. Dilo entonces. En privado. No tengo ningún secreto. Estoy entre amigos. Oiga, le dije que en privado. Muchacho, déjame tranquilo. ¡Levántese! Has hecho suficiente daño. No se mete en esto, Gilbert. Será mejor que se quede ahí. Es probable que quiera llevarle a un sitio solo para matarlo. ¡Te voy a... Quieto, Gilbert. ¡Quieto! Límpiate la cara. Papá, Gilbert dijo que... Vete a casa. Pero, papá... Vete a casa. Eres un hombre violento. Violento. Hijo. Señor Bolling. Yo soy Ben Carrite. Mucho gusto en conocerle, señor Carrite. Mi hijo no es un hombre violento. Está muy apenado por lo que le pasó a su hermano. Y yo también, claro. Se lo agradezco mucho, Carrite. Pero eso acabó ya. A mi hijo no le parece que sea así. Él piensa que... Quizá usted... Busca poder vengarse de él. No me gusta vengarme de nadie. No sé por qué piensa eso de mí. ¿Por qué se ha quedado aquí? ¿Por qué no se marchó ya? Pues no lo sé aún. Y como quemaron hoy mi carreta... Aún cuando quisiera, no podría. Deberá siento mucho que eso pasara, pero... ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? Pues en realidad eso es difícil decirlo. Tendré que pensar en eso, sí señor. Tendré que pensarlo. Adiós, Carrite. Boil them cabbage down, down. Turn them whole cakes round, round. The only song that I can sing is boil them cabbage down. Wish I had needle and thread as fine as I could so. Throw that down, Michael. Buenas tardes. Supongo que es usted la viuda McClure. Sí. Espero que no me cree atrevido, señora. Pero quiero presentarme. Me llamo Clarence Bowling. ¿El vendedor? Sí, ese es mi oficio. Además, sé cortar leña muy bien. Mira, con su permiso, señora. Entiendo que usted vio morir a mi hermano. Sí. ¿Cómo pasó todo? Querría decírmelo. No quiero hablar otra vez de eso. Oh, le debo pedir perdón por haberla hecho recordar el mal rato de esa noche. Yo solamente soy un pobre hombre. Creo que mis modales dejan mucho que desear, ¿verdad? Oh, no se preocupe usted. No quiero hablar otra vez de eso. ¿Por qué no te acuestas como Adam y yo? Estaba pensando, papá. Y yo también. Estaba pensando que me gustaría que no vieras más a Bowling. Oh, pero... ¿Qué debo hacer? ¿Cabar un agujero y meterme en él hasta que se vaya? Él tiene tanto derecho a estar en el pueblo como nosotros, Oz. Habla de la muerte de su hermano... ...hasta en sus canciones en inglés. ...hasta en sus canciones. ¡Hasta en sus canciones! ...hasta en sus canciones. 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 No lo sé. Tenía ganas de cantar un poco. ¿Dónde la aprendiste? ¿La canción? La oí en el pueblo. Un vendedor la cantaba. No la cantes más. Lo siento, señor Cartwright. Está bien, George. No la cantes más. No la cantes más. ¿Cómo estás, Ben? Hola, chicos. Vaya, Fred. ¿Qué te trae por aquí? A cuestión del trabajo. Creí que ustedes no trabajaban los domingos. Bueno, surgió algo. El alguacil quiere que tú lo sepas, Ben. ¿Que sepa qué, Fred? Fred, que habrá una investigación. ¿Para alguna investigación? No tienes que preocuparte por eso. Es solo un interrogatorio. ¿Por qué es necesario ahora, Fred? No lo comprendo. Pues yo tampoco lo entiendo, Ben. Solo sé que debe volver a decir lo que pasó. El alguacil dijo que Hoss no debe salir del rancho por ahora a ningún sitio. Bueno, explícate un poco mejor, Fred. ¿No me detendrás? No te voy a detener, pero recuerda que debes obedecer al alguacil. Sí, claro. Lo hará. Confía en ti, Ben. Y siento que esto ocurriera. Lo sé. Habrá un juicio, ¿verdad? Bueno, el que vaya a haber una investigación no quiere decir nada. Yo creo que sí. Sé bien lo que pasará ya. Aguarda, Hoss. Sí sé lo que pasará luego. No tengo la menor duda. Harán que la viuda de McClare diga otra vez lo que ocurrió. Y esta vez ella no lo recordará muy bien. Estaba con Bolling esta mañana. Eso no quiere decir nada. ¿Por qué te pones así, Hoss? Porque sé lo que pasará, Hoss. Si va a haber un juicio, será imparcial. Yo me encargaré de ello. Y ahora tengo varias cosas que hacer. ¿Qué cosas son esas? Pues tú te quedarás aquí, según Fred dijo. Tus hermanos y yo iremos al pueblo. ¿Pero para qué? Pues quiero averiguar varias cosas. Vamos. Todo está muy bien. Pero por mi parte yo digo que no sabemos exactamente lo que pasó. Lo único que sabemos es que el alguacil dice que la viuda lo vio y con eso basta. Pero yo... no parece que sea domingo, ¿verdad? No, ya lo creo que no. Ven, las cosas no están muy bien. ¿A qué te refieres? A que el pueblo habla. Y te pidieron una investigación, ¿no? Bueno, digamos que estaban haciendo muchas preguntas y yo no tenía las contestaciones. ¿Qué quieres decir? Estoy preparando unos papeles con un interrogatorio para que Joss conteste. Esto ha ocurrido de repente, ¿no? Bueno, cuando la gente se exalta hace las cosas así. Y ven, quizás después de la investigación celebraremos un juicio contra Joss. Roy, si más tarde se debe celebrar un juicio, no vamos a evitarlo, te lo aseguro. Lo sé. Estoy algo preocupado. Tú mismo dijiste que... todos están un poco exaltados, ¿no? De haber un juicio con la gente en esas condiciones, creo que es posible que falle la justicia. Aguarda un momento. Cuando hay un juicio en mi territorio, garantizo que se hará justicia. Te creo, Roy. Cuando acabes esos papeles, los llevaré al rancho. No, no, iré contigo. Y volverá Joss conmigo, estará más seguro aquí. Haz lo que creas mejor. Estoy de acuerdo. Ya, yo no te dije que no cantaras esa. ¿Qué quiere? No quiero nada, muchacho. Bonita tarde. ¿Qué hace usted aquí? Pues la verdad es que vine a traerte noticias. Lárguese de aquí. Será mejor que me escuches. Está hablando la gente y cada vez se pone peor la cosa. Creo que quizá decidan venir a buscarte. Tu padre ha ido al pueblo. Él te podrá contar todo eso. No se puede saber lo que hará la gente. Todos están exaltados y nerviosos. Podrían hasta venir acá y ahorcarte en pocos segundos. Sería una lástima que eso pasara en una tarde como esta. ¿No lo crees? Le dije que se fuera. José, vamos. Yo solamente vine aquí para ayudarte, muchacho. Yo vi a un hombre colgado una vez. No es agradable, puedes creerlo. Sí, vi como el aire le vecía. No fue una escena bonita. ¡Cállese, hombre! ¡Haz! Hijo, ¿qué te pasa? Le mataré. ¡Le mataré! Tranquilízate, Joss. ¿Qué fue lo que pasó? Yo vine aquí a ayudarle y él me atacó. No es cierto. ¡Él miente! Vine aquí con idea de ayudarle, pero por lo que veo, el muchacho es violento. ¿Está usted armado? Alguacil, mis armas son sólo amor y bondad para todos. Puede registrarme si gusta. Lo haré. No lleva ningún arma. Joss, tu padre y yo decidimos qué mejor será que vayas ahora al pueblo. Estarás más seguro. Sí. Sí, Joss. Sí, Joss. Ustedes, quédense aquí. Yo iré al pueblo con Joss. Lo siento, señor Carrite. Lo siento. Créan usted. Esto la aliviará. Gracias, señora. Es usted muy buena conmigo. Creo que debía verle a un doctor. No, él no podría hacer nada. El dolor no es en la cara, sino en el corazón. No entiendo cómo Joss pudo hacer una cosa así. Es muy, muy violento. Supongo que hace las cosas sin pensar mucho. Es un hombre brutal, creo. No le juzgue muy mal solamente por eso. Un hombre violento como él no hace las cosas adrede. Es más, creo que me pegó sin pensarlo. Quizá le ocurrió lo mismo con mi hermano. Eso fue diferente. La muerte de su hermano fue accidental. Claro que sí. Pero yo aún no sé lo que pasó y no sería capaz de preguntarle a usted, sabiendo que usted prefiere no hablar del asunto. Señor Bolling, tal vez deba hablar de eso ahora. Creo que debe saberlo todo. No estaba preguntándole, créame usted. Estaba sola en la calle esa noche. Cuando vi a su hermano borracho. Él se puso insolente. Joss estaba por allí y salió en mi defensa. ¿Y entonces? Su hermano de pronto sacó... Sacó el revólver. Joss empezó a luchar con él. Y cuando luchaban pasó. ¿Se dio cuenta de todo lo que pasó? ¿No estaba oscuro? Estaba oscuro, sí. Pero yo los vi pelear. Y luego, más tarde, usted le dijo eso a Alguacil, ¿verdad? Sí. Bueno, usted creyó que eso lo terminaría todo. Pero no se puede confiar en la gente. Están muy exaltados haciendo preguntas. Tendrá que repetir su historia otra vez. Si me preguntan... Lo haré. No quiero ser atrevido, señora, pero quisiera pedirle un favor. ¿Qué favor es? Pues mi hermano tal vez cometió un error y lo lamento. Es que no estaba yo aquí cuidándole. Nunca le debí dejar solo. Ahora no está aquí y no ha de volver más. Por eso yo pensé que debía proteger su nombre. ¿Qué quiere decir? Yo pensé que usted tal vez podría disculpar a Arthur. Piénselo. Quizá usted podría decir que... que él no hizo nada malo, ¿entiende? Pero esa no sería la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad puede tener dos caras. Usted dijo que Huff y Arthur estaban peleando en el suelo cuando... El arma se disparó. Arthur tuvo que apretar el gatillo. Y pudo ser intencionadamente. ¿Cómo puedo asegurar que fue un accidente? Tenemos un visitante. Buenas noches, señora McClare. Hola, señor Cartwright. Iba hacia mi casa y pensé que podría hablar con usted. Entre, por favor. Gracias. Buenas noches, señor Cartwright. Está en todas partes, señor Bolling. Bueno, creo que eso mismo podría decir también yo. Señora McClare, esperaba que habláramos en privado. Bueno, sea lo que sea, lo que quiera decir, me puede hablar aquí. Sí, claro. Ya sabrá que va a haber una investigación del accidente. Claro que esperamos que diga entonces lo mismo que dijo antes. Pues yo... Yo no sé qué decir. Usted le dijo al alguacil que fue un accidente. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué vacila? Dije, tal vez lo fue, pero ahora no sé. Usted le dijo al alguacil que Joss y él luchaban por el revólver y que se disparó solo. Bueno, yo los vi luchando y creo que fue un accidente, pero no estoy segura. Muy bien. Recuerde que la vida de mi hijo está en juego. Usted es la única testigo de lo que ocurrió. Tiene que decir exactamente lo que mío. Haré lo que pueda. Por supuesto que sí. Gracias. Buenas noches. Estoy confusa. Tengo que ver al alguacil. Roy, sé que algo extraño pasa en casa de la viuda de McClare. Pero ven, la viuda de McClare es una mujer honrada. ¿Quieres escucharme, Roy? Sí. ¿Por qué está Bolling allá a esta hora de la noche? Yo no... ¿Por qué la viuda de pronto no está segura de su testimonio? Eso yo no lo sé, pero sí sé que no hay una ley que diga que él no puede ir a casa de ella. Bueno, no habrá ninguna ley en contra de eso, pero no podrías decirle a la viuda de McClare que no se deje influenciar por lo que él diga. Bien, iré a decírselo mañana temprano. ¿Por qué no esta noche, ahora mismo? Porque estoy solo aquí. No puedo dejarte aquí con Hoss, tu propio hijo. Te oí hablando ahora, papá. Te lo dije. Oh, Hoss, todo lo que dije es que la viuda está un poco conmigo. Eso no quiere decir nada. Si la viuda altera su testimonio, voy a morir. Hijo, nunca debí dejar que Roy me encerrara, debí huir. Eres demasiado listo para eso, no te enseñé a huir. Escucha, no voy a guardar más. Traeré la viuda aquí esta misma noche. Me gusta hacer esto. Ayuda a un hombre a calmarse. En una situación así, uno debe mantener la calma. Señor Bolin, sus amenazas no me harán cambiar la verdad. Yo jamás amenazo. Solo quiero asegurarme de que usted diga la verdad que yo quiero. Tengo un grave problema. Usted no cree en mí, señora. Y eso no me gusta. Puede creerlo. ¿Va a algún sitio, señora? Tengo frío. Iba a encender el fuego. Usted me sorprende. Se cree lista. ¿De verdad pensaba usar esto contra mí? Basta, basta. Está el peorando todo por creerse lista. No puedo dejarla ir porque usted no acepta mi verdad. Tal vez bastante lo haga. Y me parece que esto me ayudará. Aplausos. Truesar. No hay juicio. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! 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 ¿Qué ocurre, señora McLaren? ¿Qué ocurre? ¡Vole! Dije que no cambiaría mi testimonio y quiso matarme. Será mejor irnos ahora. ¡Gracias! ¡Eh, Roy! ¿Qué quieres, Oz? Quiero salir de aquí. Bueno, no te culpo. ¡Hoz! No me queda otro remedio, Roy. Y no tengo nada que perder. ¡Hoz, estás cometiendo un grave error! Vamos, abre esto y déjame salir. Entre ahí. ¿Vas a arrepentirte de esto? Es probable que sí, Roy. Pero, según dije, no tengo mucho que perder. ¡Gracias! 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 Tiempo. Cuando encuentre la silla, nos iremos de aquí. Roy Estoy aquí Señora McClare, siéntese usted Roy Pero, ¿qué ha pasado? Ross consiguió un revólver y escapó Pronto, debemos hallarle antes de que vea a Bolling Las llaves están ahí ¿Cuál de ellas es? La de bronce, la más grande Vamos, gracias, Ben Date prisa Sí Al fin despiertas, amigo Estaba aguardando Quiero enseñarte cómo se siente uno cuando van a matarle No quiero que mueras tan pronto Cuando no salen, verán que fue en defensa propia Yo tuve que matarte Tenía que evitar que volvieras a disparar Buen plan, ¿no? Igual al que usaste tú contra mi hermano Hijo Papá, ¿vas con nosotros? Oh, ahora no puedo Yo y yo estamos ocupados Vaya, ¿qué les parece esto? Hey, Joe Adam, venga para que los vean Hey, ¿cuántos hay ya, papá? Hasta la fecha, cuatro Esa es la gata que encontró, ¿no, Joe? Sí, señor No sabía en lo que me estaba metiendo Cuando le di aquel poco de leche Ahora tendré que cambiarle el nombre ¿Por qué? Oh, pues le puse Tom No sabía en lo que me estaba metiendo 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 No sabía en lo que 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 estaba metiendo ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!